¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Se llama Lara Sturzenbaum y yo creo que la vamos a encontrar en el taller donde hace esas obras de arte en orfebrería, en joyería, en diseño. Lara, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Hermosa noche en Río Gallegos hoy. Muy poco viento. Sí, la verdad que sí. Bastante inusual. La han pasado realmente muy mal este invierno. Bueno, este invierno te ha tocado estar aquí. Si no hubieras ido por la pandemia, vos no estabas acá, ¿verdad? Claro, yo por lo general vuelvo en lo que es mis vacaciones de verano, que son desde abril hasta principios de septiembre. Así que hace tres años que voy rebotando desde invierno, otoño, invierno, otoño. Así que este es el primer año que me toca estar en verano. Después... Estoy en Halifax, en Nueva Escocía. Si lo situamos en el mapa, es de la ciudad de Nueva York, un poquitito más al norte, del lado canadiense. Es una ciudad bastante... Es una universidad universitaria y bastante turística en la época de verano. Y es, bueno, tiene uno de los puertos más importantes de Canadá del lado del Atlántico. ¿Y cómo llegaste ahí? Bueno, es una historia un poco larga, pero yo en realidad desde que soy bastante pequeña, desde los diez años, que hago billutería con cuentas de plástico y con ese tipo de cosas, como cualquier niño de esa edad. Y con el tiempo me fui cambiando los materiales, comencé con piedras naturales y formé mi emprendimiento desde hace diez años que tengo mi emprendimiento. Y cuando terminé la secundaria, tuve la oportunidad de irme de viaje unos siete meses. Yo no tenía idea de lo que iba a estudiar. Venía por el lado del diseño, pero no era realmente lo que... No me sentía cien por ciento segura. Y cuando estuve de viaje conocí una joyera en un pueblito muy pequeño en Nueva Zelanda que me enseñó a soldar, a soldar de forma convencional y con otra técnica que yo no conocía. Y después también pude ir también en Nueva Zelanda a otra escuela que tenía un día abierto para que la gente pudiera ir y aprender técnicas de joyería. Y ahí fue el día que me enamoré de la joyería porque me acuerdo que había tantas horas de diferencia entre Nueva Zelanda y Argentina, que le mandé mensajes a mi mamá y me acordaba que le dije, mira, hice esto, aprendí a soldar. Estaba realmente fascinada. Y bueno, cuando volví me tocó elegir una carrera. Y acá en Argentina no existe la carrera universitaria de joyería. Si bien hay varias escuelas en Buenos Aires que enseñan técnicas y diplomas, son todos de menos de dos años. Y cuando comencé a buscarme di cuenta que en lugares como Europa, como Estados Unidos, la carrera existía. Y realmente fue algo muy... No fue planeado porque la universidad en la que estoy la encontré en Google. Apliqué, entré, saqué la visa y me fui. Qué divina. ¿En serio hiciste todo eso? Bueno, pero además tú, me imagino yo, tus padres te bancaron el viaje y la estadía allá o no? Sí, tal cual. Mis papás, realmente me saqué una lotería con ellos porque me acompañaron en todo el proceso. Es más, mi mamá me acompañó para ir a instalarme allá. Ellos están siempre y realmente si no fuera por ellos no hubiera llegado a donde estoy. Claro. Lara, ¿tenés antecedentes en la familia de gente vinculada al diseño, a la joyería? En realidad no. La mayoría de mi familia está más relacionada con lo que es recursos naturales, al campo, agronomía y todo ese tipo de... Es más, yo sería la primera que va por el lado del diseño. Mirá vos. ¿Y tus padres chochos te han bancado perfectamente? Sí, por suerte sí. En el momento en el que yo me fui a estudiar, tenía varias opciones sobre la mesa, entre ellas era arquitectura, diseño industrial y administración de empresas, todas en Buenos Aires. Pero realmente la comparación que había, no había una diferencia abismal entre estar afuera y estar en Argentina. Esa es la realidad. Lara, contame, ¿cómo es encontrarte allí en esa Universidad de Canadá con gente apasionada, que vibra, que es sensible, igual que vos, a lo mismo, al diseño, a la joyería? Me imagino a la delicadeza para la construcción de las piezas. Debe ser un mundo fantástico. Sí, realmente es un mundo aparte, es una universidad completamente de arte. No solamente hay joyería, sino también escultura, dibujo, pintura, diseño de modas, y también todo lo que tiene que ver con filmación, película, fotografía. Es una universidad, ¿cómo te la puedo describir? Ves de todo, diferentes tipos de arte, aprendes de todos y también es muy relajado. En el edificio en el que yo curso es un edificio muy antiguo, que antes sería ser un mercado. Ahí lo tenemos en imagen, ¿sí? Precioso. Sí, la verdad que es, adentro tiene, es el lugar perfecto para ser una universidad de arte, porque realmente no me la imagino en otro lugar. Lara, ¿y gente de todos lados, de todo el mundo? Sí, hay muchísimos, muchísimos estudiantes internacionales. Claro. Para las universidades, bueno, en Canadá, en Estados Unidos, mientras más estudiantes internacionales tengan más prestigio, tiene la universidad. La mayoría de mis compañeros que están en el programa de joyería son todos internacionales, muchísimos asiáticos, y después por ahí tengo amigas de Bermuda, del Reino Unido, pero hay muy pocos canadienses. Lara, yo estoy mirando alguna de tus obras, y por allí, claro, vos podés incorporar a tus diseños algunos motivos que tienen que ver por allí con la Patagonia, con Santa Cruz, con los pueblos originarios, con los colores. ¿Es así? Sí, bueno, todos los semestres que estuve allá siempre traté de llevar un poco de Patagonia a Canadá, a mis piezas. Realmente que estando afuera, yo siempre valoré el lugar donde nací, pero realmente somos muy afortunados de vivir a donde vivimos. Me tocó ver y hablar con otros compañeros que tenían otras realidades, que por ahí vivían en países como China, que tienen mucha contaminación, y cuando yo mostraba una foto de Patagonia no podían creer que teníamos glaciares donde uno puede ir y tomar agua que no está contaminada. Claro, las extensiones, el desierto, la llanura, la meseta, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, siempre trate de... Bueno, tengo algunas piezas que están inspiradas en las regiones de Argentina y otras que están inspiradas puntualmente en la leyenda del calafate. Ah, mirá vos, mirá vos. Le recuerdo a la audiencia que estamos aquí en el taller en Río Gallegos con Lara Sturzenbaum, tiene un talento muy especial que lo descubrió de chica, ahora lo está perfeccionando en Canadá, pero además, Lara, en estos días, este fin de semana, formaste parte de un gran homenaje a nivel internacional, creo que en 60 países, a quienes trabajan en el sistema de salud en el marco de esta pandemia, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de ser una de las joyeras que juntó todas estas medallas para entregar al personal de salud, así que realmente fue una experiencia muy conmovedora en todo lo que es el contexto de la pandemia. Tremendo, porque ahí, bueno, una cosa es ser artista, Lara, y otra, tener esa sensación de estar entregando una obra de arte hecha por vos, la significación que tiene del reconocimiento de toda una sociedad a una persona que se está jugando la vida en el marco de esta pandemia, ¿no? Sí, realmente, bueno, fuimos ocho joyeros quienes hicimos 238 manitos, algunas vinieron de Piedra Buena, otras de Calafate, y el resto de acá de Río Valleos, y realmente yo no dimensionaba lo que iba a ser la entrega hasta que estuve ahí y les conté a las personas que les di las mesas, que luego fueron a repartirlas a los colegas, les conté de qué se trataba el proyecto, y realmente escuchar lo que tenían para decir, creo que todos nos fuimos con lágrimas en los ojos, porque fue realmente muy conmovedor que algo tan pequeño que nosotros hicimos desde nuestros bancos de joyero, signifique tanto para ellos. Claro, realmente, la carga y el contenido que tenía esa pequeña obra, esa pequeña manito hecha en plata, no sé en qué otros materiales se utilizaron, Lara. Sí, el proyecto, ellos nos enviaban las medidas de cómo tenían que ser las medallas, y nosotros podíamos elegir si era en plata, en alpaca, en cobre, en latón, y podíamos elegir también el acabado de la pieza, si queríamos que sea brillante, satinado, o escribir alguna pátina, y elegir el color de la cintita. Entonces, dentro de una misma medida, cada uno entregó medallas totalmente diferentes con su propia, con su impronta. Claro, claro. Lara, bueno, estuviste como protagonista, porque vos centralizaste en Santa Cruz las obras que se entregaron a la gente del sistema de salud, y estuviste en esto, ¿no? Pero ahora, yo supongo que también habrás utilizado esta cuarentena para trabajar en el taller, para pensar en nuevas obras, ¿deberás volver el año que viene a Canadá? ¿Cómo está tu taller, tu talento, tu creatividad en estos días? Bueno, obviamente que la pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Yo terminaba mi año académico en abril, me tuve que venir de un día para el otro, porque, bueno, si no, no sabía cuándo iba a poder volver a Argentina. Claro. Y como sabía que iba a estar bastante tiempo acá, comencé a juntar algunas herramientas, ir armando mi taller, y después llegó la noticia que iba a empezar el año online, así que actualmente estoy cursando online materias de joyería y teóricas. Estoy haciendo mi tesis, así que estoy explorando bastante con eso, porque estoy usando un material que es relativamente nuevo en la joyería, que son los bioplásticos. Ah, mirá vos. Claro, bueno, pero ahí ya incorporás no solamente elementos materiales, sino también conocimiento ahí, Lara. Sí, la verdad que es algo, las tesis allá son como algo diferente a lo que son acá en Argentina, y nosotros tenemos que elegir un material o una inspiración y presentarlas al principio del semestre. Y, bueno, esos meses de clases tenemos que ir investigando, haciendo muestras, muestras, ir haciendo piezas que tenemos que entregar al final del semestre. Entonces, como que hay muchísima experimentación, perfeccionamiento, es ir y volver siempre al mismo lugar para tratar de mejorar la pieza, no solamente en calidad, sino también en estética. Bueno, bueno, te vamos a acompañar en el trayecto, a través de la radio, a través de la música, en alguna visita próxima. Por ahora te tengo que dejar ahí en el taller, me tengo que volver a Neuquén, porque se me hace tarde, pero ha sido una hermosa charla, Lara. Realmente la hemos disfrutado mucho. Muchísimas gracias, Sergio, por invitarme. Bueno, y cualquier cosa ya sabemos a dónde tenemos que recurrir para ver piezas realmente maravillosas. Más o menos, ¿en qué tiempo supones, Lara, la última preguntita, en qué tiempo más o menos supones que ya tendrás la tesis en marcha y ya cómo para arrancar con el título? Bueno, en realidad, sin pandemia, iba a ser mi último año, me iba a recibir en abril del próximo año, pero bueno, todo se demoró un poco más, así que espero poder recibirme el año que viene todavía, pero bueno, un semestre más atrasada. ¿Y volverías a Río Gallegos? Aún no lo sé. ¡Ay, te puse en una situación! No, era algo que yo tenía muy decidida una vez que termine, porque en Argentina la mayoría de los joyeros no tienen un título universitario, pero ahora estoy en la duda. Bueno, bueno, te dejamos ahí con la duda, no me contagies la duda a mí, porque es un verdadero problema, sobre todo a esta hora. Lara Sturzenbaum, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritorio y periodista Sergio Sarachu. Viaje al puerto de la noche.